Alejandra Baigorria y Zahid Palau habrían dejado atrás la polémica por el ampai del chico reality y continúan con su historia de amor. Este 18 de diciembre, la empresaria y el deportista se dejaron ver juntos en público, acabando con los rumores de una posible ruptura. Como se recuerda, desde que Magali Medina difundió unas imágenes, donde aparecía el integrante de Esto es Guerra, agarrando de la cintura y hablándole al oído a una joven modelo, identificada como Melissa Birne Gallo, en una fiesta de música electrónica. Desde ese entonces, no se les ha vuelto a ver juntos, hasta esta tarde, que aparecieron al lado de unas fanáticas en un conocido centro comercial. A través de las historias de Instagram, del portal de Instarándula, se dio a conocer que Alejandra Baigorria y Zahid Palau han hecho caso omiso a las críticas y continúan con su romance. Y es que todo comenzó cuando una usuaria se percató que en las publicaciones de La Rubia aparecía una pierna de varón. Aunque las imágenes no eran claras, se terminó por confirmar que los dos están juntos, con una fotografía de ambos posando con unas seguidoras en el Jockey Plaza. Cabe mencionar que la popular gringa de Gamarra luce el mismo vestuario que en sus historias de Instagram, por lo que sería una foto actual. Pero eso no fue todo, la ex chica Reality y el mayor de los hermanos Palau fueron captados en un show navideño en el distrito de Chaclacayo. El periodista Samel Suárez continuó publicando los mensajes que le llegaban de las figuras de América Televisión, en el evento que organizó el papá de Alejandra Baigorria como alcalde de dicho distrito. Si bien La Rubia ya había comentado que se encargaría de la animación, sorprendió a todos al llegar con Zahid Palau. En los clics compartidos en Instarándula, se puede ver al deportista en la parte de atrás del escenario, supervisando todo. Además, en una transmisión en vivo en Facebook, ambos se muestran muy sonrientes ante las cámaras. Cabe mencionar que hasta la fecha ni Alejandra Baigorria ni Zahid Palau se han pronunciado al respecto, incluso cuando algunos medios abordaron al chico Reality para consultarle sobre Swampai, este prefirió guardar silencio e ignorar las preguntas. Para Alexandra Méndez y Fabio Agostini, quienes asistieron con el chico Reality a una fiesta de música electrónica, Zahid Palau no cometió ninguna infidelidad, según sus declaraciones a diferentes medios de prensa. El deportista solo habló por unos segundos con la modelo de 23 años y luego se retiró. Con su grupo de amigos. Que él se fue a dormir y listo, que no hubo nada, fue algo de ese momento y listo. ¿Cómo es algo de ese momento y listo? A ver, si alguien me hace entender. No están en nada, fue algo de ese momento y listo. Él se fue a dormir y listo. En ese momento nada de nada, luego se separaron y nos fuimos. Ella se fue con otra gente y nosotros nos fuimos juntos entre panas. Dice, Zahid estaba loquito ese día medio borracho. Y a la chama le pregunté, le dije, oye, ¿quién es? No sé, me pareció como va a pedir a la niña y me la presentó ahí un momento como un montón de chicas más. Y le vi, ola y adiós, poco más, de dónde eres y todos disfrutando la fiesta y ya está, nada más. Y de repente al día siguiente, pum, todo este rollo es increíble. Y Zahid menos, porque Zahid casi no habló con ella. Yo hablé más con ella, que tampoco pasó nada. Y a ti, ¿qué te parece la reconciliación de Alejandra Baigorria y Zahid Palao? Deja tu comentario debajo de este video. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado. No te pierdas de nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.